También quiero dar gracias al Señor porque el día del concierto que hubo aquí, ¿cuánto estuvieron en el concierto? ¿Verdad que estuvo bueno? ¿Saben cuánto había en internet? Mil quinientas personas, mil quinientas personas estaban en internet Quiere decir que fue de gran bendición, habían de todos los países enviando de México, España y otros lugares más Están enviando su feedback, sus comentarios y decían, ¿quieren una repetición? ¿Quieren una repetición? Tenemos que editar el video porque se estuvo grabando tan bien Ese día cuando salimos de aquí un poco cansados y hubo una situación que el enemigo quería tomar posesión Pero gracias a Dios que fue arrepentido y el enemigo no pudo tomar posesión ¿Saben que cuando se lava a Dios, el enemigo se molesta? Cuando se alaba a Dios, el enemigo se molesta, por eso es que su empeño es que la iglesia no alaba el nombre de Dios Yo salí de este lugar con mi familia al comer así No, no fue a comer así, sino tuve que llevar a una persona a Sidra Fue que llevar a la persona porque ya no sabía dónde quedaba el lugar Cuando iba por Arena, venía un Mercedes Benz en mi carril O sea, cuando estaba en la curva, venía en mi carril y venía a pararme de frente Pero cuando yo vi el carro que venía de frente invadiendo totalmente mi carril Le dije, Señor, ayúdame Y el Señor vi como su santa mano desvió el Mercedes Benz y lo echó a un lado Y el carro pasó cerca, pero no me tocó ¿Sabes por qué Dios permitió que pasara cerca? Para demostrarme que Él estaba conmigo Muchas veces nosotros tenemos que ver las cosas de cerca ¿Y saben por qué yo me di cuenta que el Señor fue el que me protegió? Porque cuando regresaba por la misma carretera Me encuentro con un accidente de dos vehículos Se embaratan los dos carros Y el Señor me dijo, mira Ahí estuvieses tú Pero yo te cuide Porque tú eres mi hijo ¿Saben que Dios es grande y maravilloso? El que está escuchando por internet ¿Saben que Dios hace grandes cosas? Esto no son historias ni cuentos Esto son cosas reales Que Dios hace en el siglo XXI Vamos a escuchar palabras de vida Vamos a tener con nosotros al pastor José del Valle Con palabras para el alma Yo sé que el Señor lo usa grandemente Escuchemos con detenimiento la palabra de Dios Gracias Roberto Sánchez Él siempre con ese ánimo Y a mí me gusta irme al lado de él Para contagiarme de eso Le damos gracias a las personas que están en vivo A través de la red cibernética A través de Maranata Global Family Allá Daniel Lito García Por la contribución En la configuración Vamos a orar Señor, gracias porque en esta noche Podemos ver La manifestación de tu Espíritu Santo Obrando a través de estos testimonios Sabemos que han de llegar a oídos y lugares Donde van a exaltar tu nombre Con un objetivo de ministrar a personas Padre en este momento te pido Que seas con nuestros amigos aquí presentes Y pedimos una vez más La dirección de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén El tema de hoy es Maravillosa Ley de la Libertad Y no voy a comenzar sin antes Expresar Aquí en el Templo Adventista El séptimo día de Maranata En Calle La dirección para las personas Que quieran llegar hasta acá Carretera número uno Hacienda Las Mercedes Al lado de la Academia Adventista de Calle Y para más información 787-515-4270 Está sintonizándonos Grace Marie Así que saludamos a Grace A través del internet Y ella pide oración por su abuelo Está en el hospital Anoche estuvimos orando En Radio Joven Adventista Por la salud de ellos También oramos por María y Eugenio Así que apúntelo por ahí Para que en sus oraciones Incluya a esta familia Que necesita de nuestras oraciones También uno de mis profesores Desde pequeño Escuela Intermedia Escuela Superior Me pidió oración por una de sus De sus compañeras de trabajo Él es Héctor Rosado Así que también estaremos orando por ellos Bien, ¿dónde estaba la lectura bíblica? ¿Se acuerdan? Salmo 119 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 Mucha paz tienen Los que aman tu ley Y no hay para ellos Que cosa No hay tropiezos para ellos El verso 166 Verso 166 Tu salvación he esperado Tu salvación he esperado Oh Jehová Y tus mandamientos he puesto por obra Verso 167 Mi alma ha guardado Mi alma ha guardado tus testimonios Son 176 Son 176 Versos De ese salmo De hecho Ahí es que está el abecedario hebreo Salmo 119 Es interesante que usted lo lea Así que vamos en esta noche A presentar la validez eterna De la ley De Dios Porque Dios tiene orden Y organización En todo lo que hace En el universo Todo lo que existe Está estabilizado Por las leyes Que los rigen La ley de gravitación Universal Mantiene los planetas Dentro de sus órbitas La gravedad terrestre Mantiene Todos los elementos terrenales En orden Sobre la tierra Y así ocurre Con el mar El viento Y los volcanes El desarrollo De los seres vivos También está basado En un orden Que lo equilibra El pensamiento Que quisiera traer Esta noche Es que la conducta Moral del hombre También tiene Principios fundamentales Que lo equilibran Vamos a Mateo Capítulo 22 En el verso 37 Verso 38 Y verso 39 Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Verso 38 Este es el primero Y grande Mandamiento Verso 39 Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amén Así que ahí vemos Que las leyes divinas Están Basadas En su amor Ahora yo pregunto ¿Cuál es el mayor mandamiento? Lo acabamos de leer Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu alma Con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Bien La ley más conocida Es la ley de Dios Revelada De los 10 Mandamientos Dios crea Y sostiene Todas las cosas En amor En amor Romanos capítulo 7 En el verso 12 Romanos 7, 12 De manera que la ley A la verdad Es santa Y el mandamiento Santo Justo Y bueno Así que ¿Cómo describe ahí El mandamiento? Santo La ley es santa Justa y buena Gloria a Dios La intención de la ley Que fue dada En el monte Sinaí Era Conducir A Israel Más cerca De Dios El amor Es el fundamento Y la razón De cada ser humano De cada Mandamiento Del Señor Si tomamos La vida cristiana La reducimos A dos elementos Principales Entonces Ahí nos quedan Dos El amor de Dios Está fundado Está fundado En justicia Por lo tanto El amor de Dios Resulta una comunión Moral Con los fieles Y por esta razón Que los verdaderos hijos De Dios Aman su ley Un verso que ustedes Pueden leer Salmos 33 5 Ahí ese capítulo Con pensamiento Hebreo Porque de hecho En el pensamiento ¿Verdad? Es La Torah La ley Torah O la instrucción Ya en el pensamiento Griego Nomos Es la palabra Del pensamiento Griego Jesús resumió La ley En dos mandamientos Y si vamos a Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que Dios A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Saben que el amor De Dios Está fundado En justicia El amor Es la verdadera Esencia De Dios El amor Es la norma De conducta De Dios El amor Es su identidad El amor Es su naturaleza El amor Es su carácter Demostramos Su amor Cuando obedecemos La santa Ley de Dios Nosotros Demostramos Que amamos Al Señor Y Dios Demostró Su amor En la encarnación De su Hijo Jesús Resumió La ley En dos mandamientos ¿Por qué? Porque allí Están contenidos Todos los mandamientos De la ley Eterna De Dios Recordemos que La ley Fue escrita En dos tablas Y una Tiene los Preceptos Que rigen La relación Del hombre Con Dios Y la otra La relación Del hombre Con su prójimo ¿Qué tal si la leemos? Éxodo capítulo 20 Versos 3 Al 17 La ley Moral Éxodo capítulo 20 Del 3 Al 17 No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Vamos al próximo Mandamiento Ese es el primero No te harás Imagen Ni ninguna Semejanza De lo que esté Arriba En el cielo Ni abajo En la tierra Ni las aguas Debajo De la tierra No te inclinarás A ella Ni la honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación De los que Me aborrecen Y hago misericordia Millares A los que Me aman Y guardan Mis mandamientos El segundo ¿Verdad? Tercero No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios En vano Porque no darás Por inocente Jehová Y que tomare Su nombre En vano Cuarto Mandamiento Acuérdate Del día De reposo Para santificarlo Recuerdan El miércoles Pasado ¿De qué Hablamos? Precisamente De esto ¿Verdad? ¿De cuál Es el día De adoración? Estos cuatro Amor A Dios Los próximos Que vamos a ver Amor Al prójimo Seis días Trabajarás Y harás Toda tu obra Seguimos En el cuarto Número Diez Más El séptimo Día Reposo Para Jehová Tu Dios No hagas En él Obra Alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está Dentro De tus puertas ¿Por qué? Porque en seis días Jehová Hizo El cielo La tierra Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó En el séptimo Día Por tanto Jehová Bendijo El día De reposo Y lo declaró Santo Ahí equivale A sábado Quinto Mandamiento Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da No matarás No cometerás Adulterio No hurtarás No hablarás Contra tu prójimo Falso Testimonio No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Ni a su siervo Ni a su criada Ni a su buey Ni a su asno Ni cosa alguna De tu prójimo No codiciarás ¿Verdad? Éxodo Capítulo 31 Verso 18 Ahí vimos los 10 mandamientos La ley moral Moral de Dios Sigue vigente Hasta hoy Y dio a Moisés Cuando acabó de hablar Con él En el monte Sinaí Dos tablas Del testimonio Tablas de piedra Escrita Con el propio dedo De Dios Así que esta ley Fue escrita Por el dedo mismo De Dios Santiago Capítulo 2 Verso 10 Porque cualquiera Que guardare Toda la ley Pero ofendiera En un punto Se hace culpable De todos Vea Así que La ley Debe ser Toda la ley El evangelio Completa La ley de Dios Y la perfecciona Por la desobediencia A la ley de Dios Estamos condenados Mateo capítulo 5 Verso 17 Y verso 18 No penséis que he venido Para abrogar la ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para que cosa Así que Jesús mismo No vino a abolir la ley Sino él vino Y cumplió Él no vino A quitar la ley Sino a obedecerla Nos dio ejemplo Romanos 5 19 Romanos capítulo 5 Verso 19 Tenemos a Natal y Curet También Sintonizando a través De internet Porque así como La desobediencia De un hombre Muchos fueron Constituidos pecadores Así también Por la desobediencia De uno Los muchos serán Constituidos Justos Él nos dio Su ejemplo Su obediencia Es presentada A Dios En lugar de la nuestra Pero Nos insta A vivir De acuerdo A sus principios Vamos a Gálatas Capítulo 3 Verso 13 Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito Todo El que es colgado De un madero Por su gracia Nos libertó De la maldición De la ley Tomando la maldición Sobre sí mismo Él nos liberta Del pecado Y su poder Nos lleva A querer Hacer lo malo Y a permanecer En desobediencia Vamos a ver ¿Cuál fue la ley Que sí Quedó abolida En la cruz? La ritual ¿Verdad? ¿Cuál era esa ley? ¿De qué se trataba? El cordero ¿Verdad? Porque Cristo Jesús Es el cordero Que quita El pecado Del mundo Entonces ya no hay Que ir A matar Un cordero Por nuestros pecados O una paloma O como lo hacían Antes Para el tiempo Antes de la crucifixión Ya esa ley O sea La circuncisión Pues tampoco Aplica Ya si es algo Por salud Ya eso es otra cosa ¿No? Somos esclavos Del pecado Por naturaleza Así que Si el Hijo Nos liberta Somos realmente Libres Romanos capítulo 3 Verso 39 Luego por la fe Invalidamos la ley De ninguna manera Sino que ¿Qué cosa? La confirmamos Confirmamos la ley La gracia No quita la ley Sino Que la confirma La fe No quita La validez Del mandamiento Sino Que le confirma Y nos capacita A obedecer El peligro De la desobediencia Está siempre presente Pero cuidado Hay caminos Hay caminos que al hombre Parece Derecho Pero su fin Es camino De muerte Si usted obedece La ley Viene paz A su vida Mucha paz Tienen Los que aman Tu ley Bienaventurados Los que meditan En la ley De Dios De día Y de noche Hebreos capítulo 8 Verso 10 Por lo cual Este es el pacto Que haré Con la casa De Israel Después De aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En la mente De ellos Y sobre su corazón Las escribiré Y seré a ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo ¿Dónde está La ley de Dios En el nuevo pacto? Está en el corazón Por el poder Del Espíritu Santo La Torá de Dios Nunca morirá Porque está Escritas En nuestras mentes Y corazones Somos los benditos Portadores De la ley Moral Y ética De Dios Y la llevamos En nuestros corazones Por medio De Cristo Y el Espíritu Santo Es que Dios Nos llama A obedecer Por amor a Dios Juan capítulo 14 Verso 15 Verso 15 Si me amáis Si amas Al Señor Guardar Mis mandamientos Jesús Jesús dijo Si me amáis Guardar Mis mandamientos Juan 14 21 Hasta el 24 Vamos a leer El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que ¿Qué? El que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré Y me manifestaré A él Que lindo Le dijo Judas No el escariote Señor ¿Cómo es que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? Y respondió Jesús Y le dijo El que me ama El que ama Mi palabra La guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos A él Y haremos morada Con él El verdadero Amor Solo se muestra En obediencia Primera de Juan Capítulo 2 Versos 3 Al 6 Primera de Juan Capítulo 2 Versos 3 Al 6 Y en esto sabemos Que nosotros Le conocemos Si ¿Qué hacemos? Si guardamos Miren Sus mandamientos Verso 4 El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal Es mentiroso Y la verdad No está en él Oído Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor De Dios Se ha perfeccionado Amén Aleluya Digo yo Porque muchachos Si yo estoy ahí Incluido Pero esto Sabemos Que estamos En él Por esto sabemos Que estamos En él El que dice Que permanece En él Debe andar Como él Como él Anduvo El que conoce A Dios Guarda Sus mandamientos Dios no deseaba Que su ley Fuera una carga Lamentablemente Lamentablemente La gente Transformó La Torah En algo Que no era Lo originalmente Planeado Por Dios Y por lo tanto Lo estaban Viendo ya Como una carga Era una limitación Ya para la gente Pero ese no era El plan original De Dios El plan original De Dios Es que Su pueblo Sea Un pueblo Libertado Libertado ¿Cierto? Primera de Juan Capítulo 4 Verso 20 Al 21 Primera de Juan 4 20 Al 21 Si alguno Dice Yo amo A Dios Y aborrece A su hermano Es mentiroso Así que Si se pone A aborrecer Al hermano Si se pone A aborrecer De aquel Y de aquel Otro Pues el que No ama A su hermano A quien Ha visto Como puede Amar a Dios A quien No ha visto Hay que orar Hay que doblar Rodillas ¿Sabes? Y nosotros Tenemos este Mandamiento De él El que ama A Dios Hay que amar También Mira Hay que amar A Adelia Estoy velando El que no Amateo Hay que amarlo Si Aunque le Haga un Un chiste Pesado Hay que amarlo Son buenos Nos hace reír Para el capítulo 4 Verso 21 Acabamos de leer Ahora ¿Cómo tratar A los enemigos? Hay que amarlos ¿Cómo tratar A los pobres? ¿Cómo tratar A esas personas Que han sido Marginadas? ¿Qué pasa Con alguien Que te desprecia Sin ningún motivo? Nuestra actitud Hacia ellos Debe ser Amable No es fácil Pero nuestra actitud Hacia ellos Debe ser ¿Cómo? Debe ser Amable Veamos el secreto De Jesús En Marcos Capítulo 12 Versos 28 Y 29 Acercándose Uno de los escribas Que los había oído Disputar Y sabía Que les había Respondido bien Les pregunto ¿Cuál es el primer Mandamiento De todos? Y Jesús Les respondió El primer Mandamiento De todos Es Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Tú y yo Somos el Israel Espiritual Oye Israel Espiritual Nuestro Señor Dios Uno es Amar a Dios Con todo Nuestro Porque Dios Es Amor Amar a los Demás Como a nosotros Mismos Jesús Dijo esto A un grupo Que le importaba Solamente Dios Y sus leyes Rituales Pero no le importaba A la gente En este tiempo Del fin Intentarán Cambiar Los tiempos Y la ley Eso es profecía Cuando hay Una unión Siempre que en la historia Ha ocurrido Que hay una unión De iglesia y Estado Eso termina ¿En qué cosa? En persecución Hace unos meses Estaba en una reunión De pastores En Caguas Con todos los pastores De todo Caguas Ya habían Sacerdotes Habían pastores De todas las religiones Bautistas Pentecostales Defensores De la fe Alventista Estaba nuestro Pastor Y profesor Hugo Alor Y el pastor Pedro Torres Estaba por allí Pues este servidor También Estamos al otro lado Ya Por la gracia De Dios Ya Este No falta mucho Para que Cristo Jesús Retorne A la tierra La ley de Dios Es una ley De amor Sus mandamientos No son una carga Sino una delicia Bienaventurado El que se deleita En la ley de Dios Dios nos llama hoy A la obediencia En este tiempo Se van a unir Y hay de los que Intenten cambiar Una jota Una tilde De la palabra De Dios Hay de ellos Según la Biblia Es importante Amar a Dios Pero es imposible Amar a Dios Sin amar A las personas Acércate a tus amigos Acércate a tus enemigos Acércate a tus familiares Llénate continuamente De la palabra De Dios Llénate continuamente Del Espíritu Santo Y solamente así Descubrirás Y experimentarás Que la ley de Dios Es una instrucción De amor Ruth Tu pueblo Será mi pueblo Donde tú mueras Moriré yo Y tu Dios Será mi Dios Ruth Escogió a Dios ¿Cuántos de los que están acá hoy Escogen a Dios Y escogen a la obediencia Si es así Ponte de pie Señor Gracias Porque Has hablado A tu pueblo Señor En el nombre De Jesús Pedimos Valor Para llevar Un mensaje De salvación A personas A personas Que lo necesitan En este mundo Hay aflicción Pero nos dice Confiad Porque yo He vencido Al mundo Y así Nosotros Tenemos una esperanza Bendita Y bien aventurada En Cristo Jesús Señor Hay aflicción En tu pueblo A mí A mí también A mí también A mí también Me corrieron Las abejas Esta semana Y donde estén Pedimos Pedimos Que tu mano Sanadora Este con Este con Este con María Y este con Eugenio Dale sabiduría A los doctores Señor Para que Muy pronto Ya estén De pies En su casa Tranquilos Confiando En el médico Divino Que los ha salvado Para vida Eterna Gracias Porque tu ley Nos liberta Porque nos Has amado Con amor Eterno Porque tanto Hacía Hasta tu único Hijo A que muriera Para salvarnos Señor Oh Jesús Eres maravilloso Y por eso Alabo tu nombre De manera especial Gracias Porque nos Has dado La maravillosa Ley Que nos Liberta En el nombre De Jesús Amén Amén Dios te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Jehová Alce A ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén 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 Gracias. 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 Gracias.